En el Coliseo del Boxeo, Julio César Chávez se erguía como una deidad indiscutible, un titán cuyos puños encarnaban la furia de los dioses en la división de peso medio. Ante él se postraban aspirantes, anhelando arrebatarle su corona. Entre esos retadores, figuraba Johnny Duplessis, mitificado como un ser sobrehumano en tierras estadounidenses. Sin embargo, su arrogancia desbordante lo llevó a desafiar al guerrero azteca, avivando la llama de una batalla que ya ardía con intensidad. En lugar de infundir miedo, sus palabras encendieron aún más el ímpetu del gladiador mexicano, convirtiéndose en el primer eslabón fracturado en la cadena de sus errores. Aquella contienda no carecía de leña en el fuego, por lo que se volvió un choque épico entre la humildad de un campeón y la soberbia de un desafiante. Bienvenido a las arenas de gloria, donde el poder y la destreza se entrelazan en una danza épica de puños y coraje. Bienvenido a boxeo de oro. En la inmensa arena del boxeo existió un aparente superhéroe, no forjado por Marvel, sino moldeado por los rudos y desafiantes cuadriláteros. Se trataba de Johnny Duplessis, conocido como el Super D, portador de 40 victorias en su récord, envuelto en una capa de confianza suprema que desafiaba a Julio César Chávez, una leyenda viva del ring. La convicción de Duplessis ardía con la promesa de someter a Chávez, de llevar al ícono del boxeo a sus rodillas. La anticipación temblaba en el aire cargada de electricidad, mientras el Super D se erguía con una determinación feroz, proyectando un despliegue de destreza y vigor. Este sostenía su promesa de manera firme, expresando que este sería su momento para brillar, para reescribir la historia del boxeo con su nombre grabado en letras de fuego, al derrotar a Julio César Chávez. La pelea fue pactada para el 18 de marzo de 1991, en el Mirage Hotel and Amp Casino, Las Vegas, Nevada, previo a proseguir con una de las narrativas más asombrosas del boxeo. En el cuadrilátero sagrado, la batalla se desplegó como una sinfonía épica entre gigantes, cada golpe resonando como truenos en un baile frenético de fuerza y agilidad. La incógnita es si Julio César Chávez se lo permitirá, porque seguramente, primer aviso de lo que pueda hacer, tirando el recto de izquierda en forma de jab, y Julio César Chávez continúa presionando, dando de esquivar a un enemigo que indudablemente está arriesgando todo, todo lo que tiene el Mirage de Las Vegas de manera materialmente imposible permanecer, se tuvo que ir al Riviera que está exactamente enfrente. El aire vibraba con la intensidad de los impactos, mientras Duple César, inicialmente confiado en un asalto sereno, se encontró luchando por sobrevivir. Enfrentando a un imponente Chávez, su agilidad no bastaba para esquivar los golpes dominantes que le hacían retroceder. El ring se convirtió en un campo de batalla, donde la resistencia y la astucia luchaban por prevalecer, pero sin lugar a dudas, Duple César no podía ver luz entre tanta oscuridad, el dolor solo lo podía percibir él, mientras que sus aficionados lo aupaban sin saber que estaba siendo demolido internamente. Duple César, a pesar de conectar un golpe poderoso que casi hace ceder al coloso Chávez, la determinación del César del boxeo prevaleció. Golpes más tarde, un recto a la humanidad de Duple César sería casi devastador. El norteamericano es impresionante, vuelve a entrar con la izquierda Julio César Chávez, el gancho al hígado, y doblando totalmente, qué clase de gancho, con una potencia tremenda, le conectó arriba y abajo, potencia del golpe, de ese disparo mortal de Julio César Chávez, que está repitiendo una vez más, dos veces, ese gancho de izquierda a la zona hepática, que está haciendo que comience a correr por todo el cuadrilátero, dos veces el gancho al hígado, y aquí el volado derecha, y tambaleándose en forma dramática. El estadounidense se vio en la lona, resistiendo con valentía para continuar la contienda. En el tercer episodio, la superioridad de Chávez persistía, lanzando golpes demoledores mientras el reloj jugaba a favor de Duple César, evitando una derrota inminente. Su cuerpo dejó de ser ágil, dejó de parecer un superhumano, y se vio más frágil que nunca. ...para que concluya el combate. Se fue en banda con el gancho izquierda, voladito Julio César Chávez, que sigue presionando, que sigue al frente, sigue presionando, trata de acabar lo más pronto posible con su adversario. Chávez es total. Toda una cascada de energía, haciendo explosión aquí en el cuadrilátero, en la liga de libros, que maneja a la perfección. Sin apresurarse mucho, despacito, Plesis por momentos se para a cambiar golpes, pero prefiere salir corriendo, va a sonar la campana, finalizando el tercero. Sus palabras ya no eran recordadas como una afirmación, sino más bien el último suspiro de un charlatán. Para el cuarto asalto se reflejaba una lucha desigual, con Chávez dominando ferozmente el cuerpo de Duplesis. El momento cumbre se acercaba, el destino pendía de un hilo, y en los últimos segundos, las acciones alterarían el curso del combate. Lo que los aficionados estadounidenses no esperaban, era ver a su ídolo recibir una paliza, una lección impuesta por el destino, pero propinada por el campeón del mundo. El Super D sucumbió a los golpes de Chávez, transformado no solo físicamente por los golpes, sino también internamente, marcado por la brutal verdad impuesta por el implacable ring. Más que un enfrentamiento de puños, la contienda dejó una huella profunda en el alma de Duplesis, redefiniendo su camino y reajustando su destino en el mundo del boxeo. En esa noche legendaria, en medio del fulgor y la oscuridad, Johnny Duplesis encontró una verdad profunda. Las victorias no solo se miden por los resultados, sino por la transformación del espíritu, una metamorfosis que perdura más allá del último tañido de campana. En el anillo de combate, la arrogancia del Super D fue su perdición. Desafiar al coloso, menospreciar al más grande entre los grandes, al legendario peleador de México, fue el giro fatal en su sendero. No. Este es el giro. Es interesante porque Chávez no entiende lo que está diciendo. Es interesante porque Chávez no entiende lo que está diciendo. Desde ese momento épico, John Duplessis vio desvanecerse el brillo que una vez lo coronó como protagonista principal. Mientras tanto, Julio César Chávez, con su temple incólume, se erigió como una leyenda indiscutible, una fuente inagotable de inspiración y conquistó el respeto absoluto del mundo del boxeo. Su persistencia infatigable y sus actos altruistas trascendieron, forjando un legado que perdurará por siempre en los anales de este noble deporte. Amigos, esto no ha terminado. Si quieres conocer más sobre el arte del boxeo, te dejo este contenido. Stop! Julio César Chávez. Also notice, spoken Joe Frazier. He's not me! He's not hands on 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 me! A little holding and hitting there. As he records officially a TKO here. The fight was stopped by Carlos Cadiz. And he makes his fifth W. John Duplessis now 36-2. And he was quite on his way. The second right was not really hard. The body shot really propelled him through the ropes. Right here. Poop! And now he goes. Ladies and gentlemen, we have the time. 2 minutes 42 seconds. César Chávez! Not even being in the same league. Not even being in the same city.